¿Quieres mirarme? Claro que quieres mirarme, muy triste y solo, maloliente y mal vestido Tirado en cualquier acera, cual mendigo destruido Que duerme sobre cartones y periódicos leídos Pero no, no, pero no vas a lograrlo Porque voy a demostrarte que ese no es mi destino Ya lo verás, de esta me levantaré De las malas pasaré, soy un hombre positivo ¿Quieres mirarme como perro regañado? Que cuando alzara la voz, escucharan los queridos Pero no, no, pero no vas a lograrlo Porque voy a demostrarte que ese no es mi destino Ya lo verás, de esta me levantaré De las malas pasaré, soy un hombre positivo Quieres mirarme como perro regañado Que cuando alzarás la voz, escucharan los queridos Música Música Quieres mirarme como pipote de basura Como rancho son olvidado y destruido Lo que no sirve se bota, reza un dicho conocido Bastante lo pregonaste y ahora que paso contigo Pero no, no, pero no, pero no, no, pero no vas a lograrlo Porque voy a demostrarte que ese no es mi destino Ya te olvidé Ya te olvidé, de mi mente te borré Ya te olvidé, de mi mente te borré Me caí y me levanté, gracias a mi Dios divino Quieres mirarme como perro regañado Quieres mirarme como perro regañado Y no te dio resultado porque ya te eché al olvido Quieres mirarme como perro regañado Quieres mirarme como perro regañado Quieres mirarme como perro regañado